Es fantasía, solo es ilusión Transformando un hombre afuera Rayos del sol tejidos en mi interior Ven a ese humo me huyera Veo crecer Toda la madera muerta que alojas en ti La veo dentro de mí Y a veces no lo entiendo No consigo verlo Todas las aves de invierno Que acojo en mí Revolotean en ti Y a veces tan intenso Que se oye aquí El pueblo antiguo no es mi intención Voy revisando lo que era Manto de lluvia cocido en mi interior Bola de nieve de pena Veo crecer Toda la madera muerta que alojas en ti La veo dentro de mí La veo dentro de mí Y a veces no lo entiendo No consigo verlo Todas las aves de invierno Que acojo en mí Revolotean en ti Y a veces tan intenso Que se oye aquí Toda la madera muerta que alojas en ti Le会ーレся en ti Enión Gracias.